Y bueno, ahora volvemos a la jota de estilo. Iba a ser un miembro de la rondalla, hemos visto que se ha levantado nuestra guitarra. Él es también un asuíduo, fue hace ya tres años, de este recital de Castellón. Si la primera parte cantaba mi hijo de sangre, por decirlo de alguna manera, el que parí y vamos, Ismael, el jota que viene a continuación es mi hijo adoptivo con permiso de su madre, y eso es su madre jotera, porque cuando lo llevo a los concursos, lo llevo para cuando era un jovenil, esto mi hijo, pues sí, para qué va a dar más explicaciones. Para mí es un placer volverte a presentar. Está casi, casi, casi ya acabando el cambio de bodia, se me ha hecho un hombre, pero bueno, él quería, por un hombre, los hombres nunca más, bueno, me callo, que no, no voy a verte, que no sea. Bueno, lo dicho, desde el cuarto, desabundo, la voz de Daniel Alegre. ¡Gracias! 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 Hay que saberlos cuidar, las flores y los cariños. Hay que saberlos cuidar, las flores sin agua se secan, y amor sin besos se van. Mi amor sin besos se va, las flores y los cariños.